Información de última hora. Hay una sesión informativa en estos momentos en los que periodistas están siendo informados por parte de la inteligencia del Pentágono, donde muestran que los rusos han retrocedido 15 millas, aproximadamente unos 30 kilómetros en la capital, en Kiv. Hay una contraofensiva de los ucranianos que ha ido avanzando y que ha hecho retroceder a los rusos, a las fuerzas rusas. Veremos qué sucede si esto es parte de la estrategia de Rusia, si es que realmente los ucranianos están logrando vencer en la capital a los rusos. Ya eso lo dirán las próximas horas, los próximos días, pero se sabe que Kiv y las ciudades más importantes de Ucrania no han podido controlarlas los rusos. han sido defendidas y bueno, otro de los puntos que también llama la atención es aquel famoso francotirador canadiense, un personaje bastante conocido en el mundo militar. Bueno, pues se decía que los rusos lo habían asesinado. Pues bueno, ahora resulta que no solamente está vivo, sino que ha enviado los mensajes de los avances que ha tenido el francotirador junto con la gente que está avanzando por parte de los ucranianos. Es un tema pues que obviamente es una moneda al aire. De momento las cosas son muy complicadas para ambos bandos definitivamente. Mientras tanto, los alemanes han dicho en este momento que ya están enviando misiles estrela. Estos misiles asegura, pues no vamos, no es causa de orgullo. Están enviando armas a otro país, asegura el ministro, ¿no? Pero al mismo tiempo la ministra de Relaciones Exteriores Alemana, Amelena Baerbock, habría dicho el día de hoy que pues estos envíos tuvieron retrasos, pero que tienen que ser enviados inmediatamente para balancear las cosas entre Ucrania y Rusia en este conflicto, en esta guerra. Estaremos informando de más detalles en unos momentos más. Muchas gracias por acompañarnos. El directo del día de hoy, el en vivo del día de hoy será en la noche. Así que por ahí nos vemos. Hasta pronto.